...concierto en homenaje a ese formidable músico, a ese formidable ser humano que fue Jaime Gamboa Goldenberg. Todos estamos invitados y todos debemos estar ahí para honrar la memoria, el legado, la música, todo lo que nos dejó Fidel Gamboa. Tenemos en vivo a Jaime, su hermano. Jaime, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Ignacio? Un placer estar con ustedes aquí en esta Telenoticias, con esta filarmónica enorme allá atrás, preparando el concierto. Es un placer tenerte, Jaime, acá. Hablaba con Tapado el sábado y le decía que me había impresionado, como pocas veces, ver todas las reacciones de las personas más diversas con un genuino, sincero y profundo dolor ante la muerte de tu hermano. Sí, en realidad para nosotros ha sido muy impresionante, muy lindo, muy enriquecedor ver cómo la gente quiere a Fidel. Quiere su legado, quiere sus canciones, quiere su música y quiere sentirse parte de ese camino que él abrió como músico, como artista, como poeta. Es un camino en el que nosotros somos otros participantes más emocionados, siguiéndolo y cantándolo. Entonces, yo creo que este concierto va a ser una oportunidad para que todos nos expresemos, saquemos todo eso que tenemos adentro, pero expresemos ese cariño y ese amor de una manera sincera, auténtica, fraterna, como lo estamos haciendo los músicos, como lo está haciendo esta filarmónica maravillosa, como lo está haciendo Humberto Vargas, Pato Barraza, Bernardo Quezada, todos los músicos que nos están acompañando acá, como lo va a hacer Rubén Blades, que va a llegar al homenaje este viernes. Jaime, ¿es un hecho que la muerte de Fidel también marca el final de Malpaís? Sí, es que para nosotros sería imposible seguir diciendo que somos Malpaís cuando no está él. Eso no quiere decir que nosotros creamos que no hay que seguir en el camino, que no hay que seguir trabajando, que no hay que seguir componiendo, que no hay que seguir luchando por una música tica con calidad, con identidad, que se exprese, que hable fuerte y que se haga un lugar en el mundo. Seguimos creyendo lo mismo, esa es la ruta que Fidel nos marcó, ese es el camino que nos enseñó, eso es lo que queremos seguir haciendo hasta el último aliento que tengamos y eso es lo que vamos a hacer. Lo otro es Malpaís, el nombre Malpaís, se queda con él y ese legado queda, fue el grupo que hicimos a su alrededor y es el grupo que termina con él. Lo que venga después lo veremos y sabemos, creemos y confiamos en que siguiendo ese camino va a ser algo que valga la pena también. Jaime, te saluda Nielsen también, una consulta, ¿todo lo recaudado en este concierto será para la familia de Fidel? Así es, esto es algo muy importante, los músicos aquí somos conscientes de la realidad de nuestras familias y todos han sido tremendamente conscientes de eso, Fidel no solo fue un gran músico y fue un inspirador y un poeta, sino también un hombre de familia, un padre y pues su familia y sus hijos merecen ese apoyo, que le demos ese abrazo, con las cosas que él no pudo dejar porque sencillamente se le acabó el tiempo, pero aquí estamos nosotros para hacerlo realidad y para entregarle ese abrazo y ese cariño del pueblo de Costa Rica a la familia de Fidel. Jaime, has mencionado que viene Rubén Blades exclusivamente para el concierto, ¿quiénes otros músicos van a estar ese 18 de noviembre? Bueno, mira, ahora la memoria de fijo que me va a fallar, ¿verdad? Pero son muchos amigos, aquí estamos ensayando con Marta Fonseca, con Pato Barraza, con Bernardo Quesada, Humbertito Vargas, Son Saks, Rubén, como les dije, Adrián Goizueta, nuestro querido Adrián, hermano de tantos años. Se me va a olvidar alguien ahora, pero es todo un elenco de artistas nacionales, amigos del grupo, amigos de Fidel, que cantaron con él muchas veces y por supuesto que en un lugar primordial, en este homenaje, está la Orquesta Filarmónica y nuestro maestro, amigo y compañero de tantas luchas también, Marvin Araya, que lo importante es que todos estos músicos y todo este talento nacional está aportando su trabajo y su talento de manera gratuita para este concierto. Jaime, muchas gracias, estaremos, Teletica estará con ustedes, apoyándolos para el concierto del próximo viernes, donde yo creo que todos, todos, todos tenemos que estar. Muchísimas gracias, Ignacio, Nielsen, ustedes siempre han estado a la par de nosotros y nunca vamos a dejar de agradecerles tanta gentileza, tanto apoyo, porque realmente se lo merecen. Jaime, no hay nada que agradecer, más bien es estar el viernes para agradecerle a tu hermano todo lo que hizo por nosotros y toda la música maravillosa que nos dejó. Gracias, Jaime. Muchas gracias.